Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a Vivir Mejor, su programa de salud y bienestar del canal de televisión de la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, a través de su programa Enlaces, ha estado creando espacios de discusión y de conocimiento de algunos temas de interés nacional. Uno de estos temas es acerca de la reducción del uso de mercurio para evitar riesgos en la salud humana. Hoy vamos a conocer, por ejemplo, cómo afecta el mercurio a nuestra salud y cómo desde casa o desde la comunidad poder reducir el riesgo de su uso. Está con nosotros el Dr. Horacio Chamizo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. El Dr. Horacio es director de la Escuela de Tecnologías en Salud. Para empezar, me gustaría conversar qué tan problemático es la exposición del mercurio en nuestro país. Sí, bueno, primero un saludo a las personas televidentes. Hay que tomar en cuenta el mercurio. De hecho, se está produciendo un debate a nivel internacional y también a nivel nacional sobre la exposición y riesgo a mercurio. Tal vez comentar inicialmente que la relación ambiente-salud es bastante conocida desde la antigüedad, desde Hipócrates, incluso antes de nuestra era, ya se tenía noción de cómo la exposición del ser humano a ciertos ambientes podía afectar la salud, aunque esto no se lograba precisar para ese momento. Pues hay una serie de agentes que están en el ambiente que resultan nocivos. Algunos son agentes bióticos, es decir, son seres vivos, y otros son, digamos, elementos, sustancias, compuestos que están en el ambiente, que desde aquel entonces ya se conocían como peligrosos. Posteriormente, usted sabe que con el desarrollo industrial se han liberado muchas moléculas al ambiente como resultado de los procesos industriales, decenas de miles de moléculas. Muchas de ellas son moléculas que pueden causar daños a la salud, es decir, que pueden tener efectos tóxicos. El mercurio es uno de esos elementos que puede ser dañino a la salud. Fíjese que a mediados del siglo anterior, más o menos años 1950, 1960, se produce un desastre epidemiológico en Japón, concretamente en Minamata, en el entorno, en el ecosistema de la bahía de Minamata. Allí fueron liberados decenas de miles de toneladas de mercurio durante varios años. Hay que ubicarse que estamos pensando en un Japón post-guerra, post-segunda guerra mundial, buscando, digamos, incrementar sus niveles de producción para satisfacer las necesidades de una población que había sido devastada, sin muchas medidas de control ambiental. Bueno, el resultado de esto son miles de personas fallecidas y decenas de miles de personas afectadas, incluyendo niños que nacerían después, en sucesivas generaciones, con problemas de salud a consecuencia de la exposición a mercurio. Pero esto no se detuvo en los años 50 del siglo pasado, sino que hasta la actualidad estamos viendo en distintos casos que se han presentado en el mundo entero, pero en nuestra región de América Latina hemos visto procesos de contaminación industrial. A consecuencia, sobre todo, de la actividad minera, se usa el mercurio como uno de los insumos para obtener, para extraer y obtener oro. En América Latina, pues, existen yacimientos de oro y se ha estado, digamos, utilizando el mercurio sistemáticamente. Se han reportado muchos casos de personas trabajadoras en el área de minas con daños a la salud. Pero también en la población que no tiene nada que ver con la extracción de mercurio a consecuencia de la contaminación del agua y a consecuencia de la contaminación de alimentos. ¿Por qué se distribuye? ¿De dónde sale? ¿Dónde lo ponen? ¿Se va corriendo? ¿Se va corriendo hasta que llegan a otras personas que no tienen que ver? Es arrastrado y migra a través de las corrientes fluviales, se deposita en el fondo de las cuencas y puede, a partir de ahí, afectar la pesca y la alimentación de las personas. Claro. Entonces, por eso es un tema que preocupa a nivel nacional, llama la atención y genera debate. Tal vez, para recordar un poquito nada más que podemos hablar del mercurio. ¿Qué es o por qué es que es dañino para la salud? Sí, claro que sí. El mercurio es un metal pesado, constitutivo del planeta. Es decir, forma parte de la corteza terrestre depositada en los suelos, pero también, como todos los elementos metálicos, forma ciclos a partir de su desplazamiento por el agua o el aire de un ecosistema a otro ecosistema. Está formando ciclos y también se integra como un bioelemento en la vida y también en el ser humano como parte de ese ecosistema. Entonces, el mercurio lo tenemos en todas partes. Sí, eso le iba a preguntar, ¿dónde, digamos, la naturaleza estaría en la corteza? Hay distintas especies de mercurio, digamos, está el mercurio elemental. Hay que destacar un elemento esencial del mercurio. El mercurio se puede evaporar a temperatura ambiente. Quiere decir que lo podemos tener en la atmósfera perfectamente. Está el mercurio elemental y hay otras especies que son algunas sales inorgánicas, como son el óxido de mercurio, el sulfuro de mercurio, el cloruro de mercurio, que también los encontramos de forma natural. Yo quiero particularizar en el sulfuro de mercurio, que se utiliza ampliamente en la industria. Y también está el metilmercurio, que es la versión, vamos a decir, es la especie de mercurio orgánica. Es aquella parte del mercurio que se integra en la vida, que empieza por la vida vegetal, la vida animal, el ser humano como parte del ecosistema. ¿Y ese afecta o no afecta? Ese afecta. Ese afecta también. Todos generan afectación a la salud de una forma u otra. Vamos a conversar un poquitito más acerca de los efectos que tiene el mercurio y de cómo protegernos también un poco a nivel, digamos, de país o a nivel de nuestras casas también en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa. Vamos entonces a ir a un corte. No se aleje de su televisor y estamos con ustedes en unos minutos. Hola, bienvenidos a este segundo segmento de Vivir Mejor. Estamos hablando acerca de cómo reducir los riesgos de la exposición de mercurio en la salud humana y está con nosotros el doctor Horacio Chamizo, que es director de la Escuela de Tecnologías en Salud. Veníamos conversando en el primer segmento de qué es el mercurio, dónde lo encontramos. Me gustaría preguntar específicamente en nuestro entorno diario, digamos, así todos los días, dónde podemos ver el mercurio. Sí, le mencionaba que las especies de mercurio están en todas partes. Forman parte de los ciclos, digamos, de circulación de los distintos elementos que conforman el ecosistema, pero también están en los productos industriales que usamos cotidianamente en nuestra vida diaria. Me voy a referir primero al metilmercurio, que es de preocupación también. Este metal pesado, que se termina migrando hacia el fondo de las cuencas fluviales o marinas, como metal, como sales, es transformado por microorganismos e ingresa también al proceso de alimentación. Es decir, los peces más pequeños, los peces más grandes, luego el ser humano se alimenta de los peces. Y esta es la forma, una forma habitual de contaminación y es lo que sucedió en Minamata. Porque el desastre ambiental y epidemiológico en Minamata fue sobre todo generado por la exposición a metilmercurio. ¿Por qué lo tiraban a las aguas? El mercurio iba a la cuenca de Minamata, allí se alimentaban los peces, la vida marina en general, y luego el ser humano llevaba una dieta rica en pescados. Entonces estos eran unos peces contaminados con mercurio, ya con metilmercurio. Entonces, ¿qué tenemos? Si un ser humano consume una gran cantidad de peces, semana tras semana, va generando una exposición a una dosis que puede resultar una dosis peligrosa para su salud. Eso puede pasar. En Costa Rica, hace poco, se hizo un estudio en las costas, a lo largo de todas las costas del Pacífico, de Centroamérica y México, y se encontró la presencia de mercurio en algunas especies marinas. Especies que forman parte de la dieta cotidiana de las personas, y aquí en Costa Rica no es la excepción. Esto es una de las vías más importantes y que hay que tener cuidado con la alimentación. El mercurio está, digamos, presente también entiendo que como en florescentes, a nivel, digamos, bueno, de ciertos equipos, digamos, médicos también que lo hacen, y todavía entiendo que se utilizan las amalgamas dentales, digamos. Hay que entender que el mercurio también se utiliza en la fabricación de plaguicidas. O sea, el mercurio también ingresa al ambiente cuando se usan plaguicidas en la agricultura, contaminando, digamos, los alimentos y contaminando después toda la vida, vamos a decir, animal, y luego el ser humano. Eso es una vía importante. Pero el mercurio también se usa en la industria de pinturas y disolventes. Eso es muy importante como producto químico que se usa allí. Y también se utiliza, digamos, en algunos instrumentos de medición en la industria médica. Aparece también, por ejemplo, en lámparas fluorescentes. Muchas lámparas fluorescentes contienen cantidades de mercurio importantes. En instrumentos atmosféricos, creo, también. En instrumentos de medición, en general, no solo en el área de la industria médica. Uno de los más comunes que conocemos en las casas es el termómetro. Sí, pues se utiliza. El uso de mercurio es bastante difundido. El problema, me imagino, que entonces va, si se le da un mal uso y que se permite que escape al ambiente más de la cuenta. Sí, tendríamos que diferenciar lo que es la exposición y el riesgo en ambientes laborales de la exposición y el riesgo en ambientes domésticos. Y siempre, en todo caso, habría que hablar de dosis. La dosis se tiene que ver en función de la masa corporal y del tiempo. ¿Es más dañino entre más exposición? Mientras más exposición exista, obviamente, el riesgo se va incrementando. Bueno, la cantidad, ok. ¿Cuáles son algunos, digamos, de los efectos ya en el cuerpo que puede dar el mercurio? Sí, hay que mencionar que las tres vías de exposición ambiental, no solo al mercurio, sino a cualquier otra sustancia o agente tóxico, puede ser por la vía aérea, es decir, por la inhalación, lo que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos, por la vía gastrointestinal y por la vía dérmica. En el caso del mercurio... ¿Por contacto? Sí, por contacto de la piel con estas sustancias tóxicas. El mercurio no es la excepción. Esas son las tres vías más importantes, aunque déjeme decirle que durante mucho tiempo se estuvo usando el mercurio como parte de la preparación o el desarrollo de medicamentos. Ya eso se ha ido eliminando. Pero, hablando de la vía aérea, las personas podemos inhalar el mercurio que está en la atmósfera. En zonas de exposición, por ejemplo, de desgasificación de volcanes, o en zonas muy cercanas a las costas, las cuencas marinas y las cuencas fluviales son depósitos de mercurio. Ese mercurio emerge y sale a la atmósfera y se evapora muy rápidamente. Podemos aspirar el mercurio, está en el aire, lo podemos respirar. Puede penetrar, absorberse, superar la barrera hematoencefálica, es decir, llegar al cerebro y acumularse en el cerebro. Uno de los mayores depósitos de mercurio que podemos tener en el organismo es el cerebro. Y ahí ejerce un efecto desbastador porque destruye las células funcionales, es decir, las neuronas, y eso genera afectaciones de una serie de enfermedades degenerativas del sistema nervioso que son muy frecuentes hoy día en la población. No estoy diciendo que la única causa sea el mercurio, pero el mercurio es uno de los tóxicos que hay que tomar en cuenta. Como les decía anteriormente, el metil mercurio que ingresa por la vía gástrica, es decir, los alimentos, por ejemplo, el pescado que consumimos, tiene una absorción muy alta en el estómago y en el intestino. Una vez que se absorbe, va la sangre y puede ir al cerebro también, pero también puede ir a eliminarse a través de los riñones. Hay grandes acumulaciones, puede haber grandes acumulaciones de mercurio en el riñón. ¿Podría afectar entonces, por ejemplo, otros órganos, dependiendo de dónde se aloje o se acumule la cantidad de...? Por la piel no es tan importante la exposición, pero sí hay que llamar la atención que el mercurio puede pasar, puede superar la vía, la placenta, la barrera placentaria y llegar, por ejemplo, si hay una mujer que está embarazada, puede llegar a afectar el embrión, puede llegar a afectar el feto que está en desarrollo. Nos vamos a hacer un segundo corte, ya regresamos. A ustedes les invitamos a que continúen con nosotros en Vivir Mejor después de la siguiente pausa. Bienvenidos a esta sección de Vivir Mejor. ¿Sabía usted que a partir del año 2020, según el convenio de Minamata, se deberá eliminar ciertos productos que contienen mercurio agregado? Le contamos que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció en este convenio que algunos de los productos que no se podrán producir, exportar o importar son los siguientes. Baterías, salvo aquellas que contengan menos de un 2% de mercurio. Lámparas fluorescentes lineales, para usos generales de iluminación. Cosméticos, incluidos los jabones y las cremas para aclarar la piel, excepto aquellos que lo usen como conservante. Plagicidas, biocidas y antisépticos de uso tópico. Aparatos de medición como barómetros, manómetros, termómetros, entre otros. Además, se hace excepción de algunos artículos como productos esenciales para usos militares y protección civil, productos para investigación o calibración de instrumentos, piezas de repuesto para pantalla electrónica o aparatos de medición cuando no haya otra alternativa, productos utilizados en prácticas religiosas o tradicionales, vacunas que contengan timerosal como conservante. Si desea consultar el documento completo, diríjase a la página mercuryconvention.org, seleccione el idioma español y vea la pestaña Convenio. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la reducción de riesgos de mercurio en la salud humana. Estamos con el doctor Horacio Chamizo de la Escuela de Tecnologías en Salud. Y, por ejemplo, doctor, para la OMS, leí que el mercurio es uno de los 10 productos que plantean más como problemas, digamos, de salud. Les decía anteriormente que mercurio puede generar, puede tener efectos tóxicos muy graves, daños a la salud a nivel teratógeno, es decir, los niños que están en desarrollo en el vientre de su madre. Puede ser cancerígeno, porque también está documentado que hay algunos tipos de cáncer asociados a la exposición a mercurio. Y uno de los efectos más graves y que fue, digamos, devastador en Japón, son las enfermedades neurodegenerativas. Por consumo. ¿Qué grupos de personas tal vez son más vulnerables a que se les afecte a través del mercurio? Sí, las personas que trabajan en los procesos con el mercurio, como por ejemplo en la fabricación o formulación de plaguicidas, en la industria con las pinturas y disolventes, en la minería, en el procesamiento del oro. Por cierto, nosotros tenemos en el país un problema muy serio con lo que está sucediendo al norte, en crucitas, y la cantidad de mercurio que ha sido liberado al ambiente. Ese mercurio va a ir a la cuenca fluvial más cercana y luego se va a depositar en la cuenca marina, donde, digamos, hay recursos valiosos de pesquería. Que se utiliza para la población. Y al final regresa a la población en forma de emitir mercurio. Entonces, esto hay que llamar la atención. Y también a nivel doméstico hay grupos ya de público general que se pueden exponer cuando las dietas son muy ricas en pescados, en cuencas que están contaminadas con mercurio. ¿Qué tan riesgoso, por ejemplo, es la exposición, digamos, a los fluorescentes? Porque estamos todo el día en una oficina, entonces están las luces estas, o las personas que tienen, digamos, las amalgamas. O sea, ¿es realmente peligroso o eso es que tiene tan poquita cantidad de mercurio que no hay que preocuparse tanto? Hay que preocuparse de todas las fuentes, pero no vamos a decir que porque ahora se quiebre un tubo de un fluorescente que contiene mercurio, que son abundantes y están en las oficinas, en las casas. Que todos se contaminaron. Ese polvo que suelta blanco puede contaminar una habitación, puede contaminar una habitación. Pero eso no quiere decir que las personas que están ahí ya van a padecer de manera aguda serios problemas de salud, sino que recuérdese que el mercurio, como otros metales, tiene que ver con una dosis. Y esa dosis es la que se recibe por alimentación, por inhalación cotidianamente. Eso es lo que vendría a incrementar. Puede ser de manera bastante drástica la dosis a la cual estamos sometidos todos los días. Las mismas amalgamas dentales liberan mercurio sistemáticamente todos los días, a toda hora. Los productos marinos que consumimos pueden conterer mercurio, es decir, la dosis se puede incrementar. También pueden ocurrir accidentes. Ya, vamos a decir, puede haber una exposición alta. Digamos, si alguno de estos equipos o alguno de estos productos industriales con los que convivimos, como son equipos de medición o fluorescentes, se quiebra, puede haber una exposición considerable. No quiere decir que es muy poco probable que una persona vaya a fallecer a consecuencia, porque está documentado que exposiciones agudas muy fuertes pueden llevar a la muerte. Pero no necesariamente con un tubo fluorescente que se quiebre, necesariamente la persona vaya a morir de inmediato. Sino que uno tiene que entender que esos accidentes pueden ocurrir y que hay que tomar una serie de medidas para disminuir la exposición que se está dando en ese momento. Y es inmediatamente ventilar la habitación. Eso es lo primero que hay que hacer. Si hay aire acondicionado, apagar el aire acondicionado y ventilar la habitación. Y luego intentar retirar ese polvo blanco o los restos de vidrio que quedan del fluorescente con cinta adhesiva para tratar de no poner aspiradoras ni ningún tipo de este que pueda contribuir a distribuir, sino tratar de retirarlo lo más rápidamente posible, evitando aspirar, digamos, directamente ese polvo que está ahí o esos gases que se liberan. Quería que conversáramos un poquito acerca del convenio de Minamata. Costa Rica ratificó ese convenio. Es un convenio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para la reducción y eliminación de mercurio en el mundo. Y bueno, se ratificó por medio de la ley 93-91, si alguien quiere revisar un poquito más. 2016. ¿Por qué surge este convenio, digamos, y qué nos dice ese convenio a los diversos niveles de actuación, de qué se puede hacer? Fíjese que hablamos al inicio del desastre epidemiológico de Minamata en los años 50. Esto se mantuvo lamentablemente en secreto durante mucho tiempo para evitar que se conociera a nivel internacional como un escándalo, digamos, en un país que había ocurrido una catástrofe de esta naturaleza. No fue sino hasta los años 2000, inicios 2000, que Naciones Unidas emprendió acciones contra el mercurio. Las primeras acciones fueron acciones más bien espontáneas. No se generó el efecto deseado, sino hasta que se redacta un convenio, que es el convenio de Minamata, haciendo alusión directamente al desastre que había ocurrido, al más grande desastre documentado con mercurio en la historia. Y a partir de ahí comienzan los países a firmar este convenio. Casi todos los países del mundo ya lo han hecho. Costa Rica es uno de los países signatarios en el 2016, como bien usted dice. Y se necesitan llevar a cabo toda una serie de acciones a todo nivel para reducir la exposición y el riesgo a mercurio. Por ejemplo, tal vez a nivel específicamente de hogar, ¿verdad? O a nivel, bueno, diario en las oficinas. ¿De pronto qué podríamos hacer para evitar esos riesgos? Sí, digamos que hay que preocuparse por adquirir productos libres de mercurio que existen. Lámparas LED, por ejemplo, que no contienen mercurio o lámparas que contienen menos cantidad de mercurio, precisamente para evitar accidentes y evitar que se liberen cantidades de mercurio al ambiente, que al final nos pueden afectar a todos. usar, digamos, productos bajos, contenido bajo en mercurio. A raíz del convenio de Minamata, ya se están tomando medidas a nivel de los países para reducir las emisiones de mercurio. América Latina y muchos países latinoamericanos son exportadores de mercurio y utilizan mercurio habitualmente. Pero bueno, se trata de un cambio cultural. En Costa Rica, pues, se están llevando a cabo acciones y hay preocupación. Por ejemplo, en el sector público, la, digamos, reducción de compras de productos que contienen mercurio, que utilizamos cotidianamente, pues, es una de las acciones administrativas que se deben llevar a cabo para disminuir la exposición y el riesgo. Pero las acciones tienen que ir a todo nivel, es decir, van desde el nivel legislativo y de implementación de políticas nacionales, pero también a nivel doméstico. Perdón, es entonces asegurarnos de no redistribuirlo al ambiente, porque después es donde se va a acumular y nos va a llegar al ser humano por ingesta, por respiración. Hay que tomar medidas para que no haya contaminación ambiental, pero también hay que tomar medidas para que no haya exposición, es decir, contacto. En los hogares. En los hogares y a todo nivel con el mercurio. Por ejemplo, tener una dieta diversificada, es decir, balanceada, no abusar del consumo de productos marinos, de ciertas especies marinas, advirtiendo que potencialmente nuestras cuencas pudiesen estar contaminadas en algún momento. Debo decir, pudiesen, porque si hay estudios en Costa Rica que ha llevado a cabo el MINAE para evidenciar si existe o no existe contaminación. Recuerden que nosotros tenemos en Costa Rica volcanes y los volcanes son emisores, son fuentes emisoras de mercurio también. Sí, como ciudadanos también se le puede pedir al gobierno. Entonces, hay que estudiar, hay que diagnosticar cuáles son esas, cómo estamos a nivel de contaminación, ya sea industrial o natural, cómo estamos a nivel de exposición, de contacto por las distintas vías que tenemos, por la vía aérea, por la vía gástrica, etc. Pero también, digamos, hacer vigilancia de la salud en el sentido de poder monitorear una serie de enfermedades que podrían presentarse. Vamos a decir que hay enfermedades asociadas a mercurio como el cáncer o enfermedades neurodegenerativas que no se presentan de inmediato, sino que se presentan como resultado de exposición a dosis muy bajas durante mucho tiempo. Por lo tanto, es muy difícil asociarlas con la exposición a un producto concreto. Pero sí se conoce que pueden estar asociadas a mercurio. Entonces, hay que establecer ese vínculo, ese puente a nivel de vigilancia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Un placer. Gracias a ustedes. Recuerde que en temas de análisis de interés nacional y social, Canal UCR está siempre presente, como en el tema que hablamos el día de hoy. Recuerde también comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Le esperamos la próxima semana. Hasta pronto. 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 Gracias por ver el video.